Dos lecturas. La primera, la falta de coordinación que se ve entre los ministros que forman parte del gabinete del gobernador de la provincia, de Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz, digamos, luego del escándalo mediático y en las redes sociales que se suscitó con este memorándum, dijo que lo conoció a través de la prensa, cosa que realmente es difícil de creer, ¿verdad? Digamos que un memorándum de esa naturaleza y con esos efectos que no se hubiese conversado en una reunión de gabinete me llama mucho la atención. Y la otra cuestión, lo más grave, me pareció la intencionalidad del objetivo que perseguía este memorándum. Y el desconocimiento también de saber que hay una ley que tiene que ver con la información pública. Efectivamente. A meses de la provincia haberse adherido a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y Transparencia sale el gobierno de la provincia con este memorándum diciendo que los ciudadanos no tienen derecho a acceder a la información y la gente que trabaja en el Ministerio de Salud, funcionarios y empleados que brinden información, van a ser sancionados. Eso es lo que pretendía este memorándum. Era una disposición interna que no se publicó, por supuesto, en el botín oficial. Debiera publicarse los memorándums en el botín oficial para que podamos controlar y ver cuáles son las normas que rigen internamente o afortunadamente trascendió. Y bueno, la verdad es importante la tarea de las redes sociales y de la prensa, digamos, de hacer visible y de manifestar ese repudio que en definitiva hizo que el gobernador retrocediese, ¿verdad? Nosotros hicimos una presentación al mismo día, minutos después de que anunciase el gobernador, hicimos nosotros una presentación, por supuesto ya ha quedado abstracta, en la que pedíamos que se deje sin efecto, pero la verdad que es para valorar el hecho del control ciudadano de las redes sociales y del periodismo, ¿no? En este tipo de cuestiones. Ahora, doctor, a eso quería ir, digo, como referente de Salta Transparente y trabajando ya en lo que es el control del Estado hace unos años, ¿hoy cuesta más llegar a la información para poder hacer ese control exhaustivo? ¿Sigue la situación igual que antes? ¿Cuál es la lectura que hace? Bueno, lo que encontramos es que hay resistencia por parte de las autoridades a brindar información. Las autoridades no les gustan ser auditadas, no les gusta tener que brindar información, que uno, digamos, esté interesado en conocer qué están haciendo. A pesar de que se han dictado normas en el municipio, existe una ordenanza del año 2010 sobre transparencia, que lamentablemente no se cumple cabalmente, de hecho, siendo Intendente Gustavo Sáenz, siendo Intendente Miguel Isa, hemos tenido dificultades y hemos tenido que llegar a juicios para acceder a información pública. De hecho, hoy estamos en trámite con un juicio contra la gestión de Gustavo Sáenz, en su momento como Intendente, pidiendo información sobre gastos de publicidad vial, ¿verdad? Todavía no tenemos la información completa y estamos en un litigio judicial. Y a nivel provincial, con Juan Manuel Ortubey sucedió lo mismo. No veo que Gustavo Sáenz sea distinto, digamos, de hecho, este memorándum demuestra a las claras cuál es la filosofía que guía a esta gestión, digamos, el apego al secretismo. Pero bueno, tendrán que acostumbrarse de que hay una ley, ahora una ley provincial, que establece estándares en materia de transparencia y de acceso a la información pública que deben cumplir. ¡Gracias!